¿Qué tal estilo que estás? ¿Cómo nos encuentran? Quédense en esta cápsula porque hablaremos de algo icónico e histórico, acerca de tenis. Todos sabemos que Nike ha logrado producir tenis que han trascendido a lo icónico y se han convertido en pilares de la cultura pop. Los productos básicos de Nike, como el Air Force One, la línea Air Max y por supuesto los Air Jordans, son algunas de estas zapatillas de élite que han resistido el paso del tiempo. Sin embargo, volvamos nuestra mirada hacia uno de los primeros tenis que Nike lanzó, los Nike Cortez, que tienen más de 40 años de haberse lanzado, un zapato icónico del cual hablaremos el día de hoy. El Nike Cortez fue diseñado por el cofundador de Nike, Bill Boberman. Boberman, entrenador de atletismo de la Universidad de Oregon, se propuso diseñar una zapatilla para correr que proporcionara comodidad y durabilidad. Después de años de diseño y experimentación, Boberman pudo finalizar su imagen de las Nike Cortez en 1968. Sin embargo, Boberman necesitaba un buen nombre y como se acercaban los Juegos Olímpicos en México, pensaba en nombres de referencia a México. Pero en un movimiento apresurado, Adidas lanzó su colección Adidas Azteca Gold. Boberman, en busca de un nuevo y mejor nombre, pensó en Cortez, supuestamente elegido por el conquistador Hernán Cortez que derrotó a los Aztecas. Una victoria para la compañía, pues este modelo se convirtió en un éxito de ventas instantáneo. Las Nike Classic Cortez Leather son las zapatillas de Ronin originales de Nike, perfeccionadas por un innovador sistema de amortiguación ultra suave. El zapato está hecho con una parte superior de cuero de primera calidad para mayor confort y durabilidad y con la entresuela de cuña EVA, es decir, de etil, vinil y acetato, para una amortiguación ligera. La suera de goma proporciona una atracción y resistencia inmejorables. Nike Cortez estableció el estándar para las zapatillas para correr en ese momento y llegó al punto en que uno de los principales maratonistas del mundo describió a las Nike Cortez como las zapatillas más cómodas. No pasó mucho tiempo para que el Cortez fuera adoptado por la cultura hip-hop. El zapato comenzó a aparecer en la costa oeste, particularmente en Compton, Easy de N.W.U.A. Fue uno de los primeros artistas de hip-hop que sacudió religiosamente la silueta. Whitney Houston sacudió al Cortez durante su actuación de medio tiempo en el Super Bowl XXV y también eso ayudó mucho. Para cuando Tom Hanks se unió con un par en la película ganadora del premio de la Academia Forrest Gump, la transformación de Cortez en una sensación dominante había sido ya completa. En la actualidad, Cortez es un zapato icónico que se remonta a los primeros días en el deporte y que permitió la confianza y el apoyo para explorar el máximo potencial como un joven atleta aspirante. Aunque los días en que las Nike Cortez se consideraban como unas zapatillas de atletismo podrían haber terminado, su tiempo como un tenis casual con estilo solo apenas ha comenzado. Pero lo que es seguro es que la leyenda continúa. A través de los años, Cortez y su versión para mujeres, señorita Cortez, han sido los más populares entre los tenis de Nike. Platícanos, ¿prefieres los Cortez a los Air Jordans o Max? Cuéntanos en los comentarios el porqué. Y si este video te ha gustado, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos. Gracias, estilócratas.